La ONG Calamazur denunció el jueves que más de 600 barcos chinos estarían pescando ilegalmente el calamar gigante en el Pacífico Sur. Alfonso Miranda, presidente de Calamazur, escribió en su cuenta de Facebook el 2 de febrero. La pesquería del calamar gigante enfrenta un peligro claro y presente de crecimiento continuo e incontrolado del esfuerzo de pesca que ejerce la flota china. Varios expertos advirtieron sobre los problemas ecológicos de la sobrepesca del calamar gigante, ya que es el alimento principal de la mayoría de especies como el tiburón martillo. En los últimos años, las flotas chinas han afectado las islas Galápagos, Chile, Argentina y Perú y han sido fuertemente criticadas por depredar y saquear las reservas marinas. Asimismo, organizaciones como Océana descubrieron que los barcos chinos desaparecían de los sistemas públicos de rastreo. Tan solo en 2017, Ecuador incautó un barco chino en la reserva marina de las Islas Galápagos y enjuició a su tripulación por transportar 300 toneladas de especies prohibidas y en riesgo de extinción. Estados Unidos, por su parte, ha instado a Beijing a dejar de violar las leyes internacionales y dejar de amenazar la pesca y el medio ambiente de otros países. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas, no tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por seis corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla, una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente que persigue la verdad y basa toda su información en hechos para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube, así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.